Ey, Dembo Tan 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 En mi cuarto, tan 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 En mi cama, tan 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 En el baño, tan 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 Te gusta el, tan 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 En mi cuarto, tan 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 En mi cama, tan 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 En el baño, tan 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 Te gusta el, tan 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 Más menos me lo esperaba Ese movimiento que a mi me endemoniaba Esa novia tuya sinfone me llamaba Te fui la santa, tu cara te delata Yo sé que tú conmigo quieres Que hagamos las 6, 9 Yo solo con mirarte En tu toto llueve Yo sé que tú conmigo quieres Que hagamos las 6, 9 Yo solo con mirarte En tu toto llueve Suave, suave, mame Tu toto llueve En mi cuarto, tan 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 En mi cama, tan 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 En el baño, tan 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 Te gusta el, tan 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 En mi cuarto, tan 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 En mi cama, tan 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 En el baño, tan 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 Te gusta el tan 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 El DJ en el party, uso mi hit High quality, lo saqué de free El mono pa' team va a flick Mi cucarachis, le di con el flick La lumbre con un Yeezy, cocinando el flow Estoy con Barney, en el bar de Mo Una DAF en la cama y de mi hoe De party en la house, polvo en tu naos como Mickey Mouse Magia sobre el beat como Dynamo Te dijeron que era buena pero es caña Yo he pensado más kilos que un camión Parto base sin tener uno Estoy contando mentiras A todas horas yo me río si tú me tiras La ciega no escucho oír, casi que nos mira En unos meses te lo juro que estamos los dos de gira Estoy contando mentiras A todas horas yo me río si tú me tiras La ciega no escucho oír, casi que nos mira En unos meses te lo juro que estamos los dos de gira Tan 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 En mi cuarto, tan 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 En mi cama, tan 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 En el baño, tan 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 Te gusta el tan 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 En mi cuarto, en mi cama, en el baño, te gusta el tan 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 Te gusta cuando empezamos a ver y acabamos salvaje Mami tú te viniste y me mojaste Te gusta cuando empezamos a ver y acabamos salvaje Mami tú te viniste y me mojaste Y me mojaste, ey Y me mojaste, ey Y me mojaste Mami tú te viniste